Gracias, Ochili. Bueno, lo prometido, desde yo al inicio del programa les comentaba que tenemos unos invitados de lujo, además de guapísimos, son muy talentosos, ellos están con nosotros, el grupo Fuerza de Tijuana, género regional mexicano, para que les pido a todos los que nos acompañan aquí, un fuerte aplauso, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días, pues todo bien, muy contentos, fíjense mucho trabajo y pues por alegres, amaneciendo apenas, despertando ya cansados de la gira del fin de semana, pero bien contentos. Así es, es que el fin de semana estuvieron aquí, por supuesto en su ciudad Tijuana, en Gabali, que fue un show espectacular, pero antes de hablar de todo lo que traen ahorita, chicos, quiero que se presenten, por favor, ¿cómo están? Por acá atrás, a ver. Hola, ¿qué tal? Paul Maran aquí en la batería. Aquí presentándonos oficialmente, soy Jessy Madrigal, toco el bajo sexto con el grupo. Muy bien. Me llamo Adrián Suárez y toco el bajo eléctrico. Yo soy Héctor Elías, toco acordeón y soy primera voz. Muy bien, pues chicos, bienvenidos, yo creo que aquí Selena es la más fan de todas, luego les sigo yo y luego les sigue Xochitl, aquí estamos todas emocionadas de que estén aquí y por supuesto que estábamos hablando de que tuvieron un show aquí en Tijuana, estaba sábado pasado, ¿verdad? ¿Cómo les fue? Gente que, hubo mucha gente, muchísima gente, se llenó desde temprano, igualmente el recibimiento de la gente fue algo que impactó, a pesar de que ya era muy tarde, eran las dos de la mañana, dos y media de la mañana cuando salimos a dar nuestra presentación, pero la gente súper contenta, se quedó fascinada y entonces pues con muchas ganas de volver aquí a Tijuana otra vez, nuevamente. Por supuesto, y pues qué mejor que lleven por nombre de su grupo, precisamente en nombre de esta ciudad tan bonita de Tijuana. Oigan chicos, y ustedes se ven muy jóvenes, además todos están muy guapos, yo creo que les quiero preguntar algo, ¿cómo les va con todas las fans? ¿Cómo se las traen? Porque me imagino que están vueltas locas con ustedes. ¿Será? A ver, Adrián. No, no, oye, ¿qué te puedo decir? ¿No? Te tengo que hacer respuesta. No, no, sin palabras, yo no me puedo echar la cabeza. Ah, no. No, no, pues fíjate que sinceramente no son malas mujeres, también los hombres, tenemos mucha gente que nos sigue y pues bien contentos por el cariño que nos dan, no solamente hombres, también mujeres y niños y de todo. De todo, de acá tiene otra fan, ¿eh? Levanto la mano. Vámonos. Chicos, y bueno, dos y media de la mañana salieron aquí a Tijuana y es que en Tijuana la fiesta no para, o sea, los aman, ¿no? Me imagino. Entonces, les fue excelente. Y otra cosa que nos estábamos platicando aquí afuerita, antes de entrar al aire, es que ya tenemos aquí su quinto disco. Es algo padrísimo que se llama La Nueva Cara de Tijuana. ¿Cómo les va con este nuevo álbum? Es un álbum muy lleno, está muy completo, más que nada sí es más corridero, es la base de nosotros, ¿verdad? Igual es donde viene el corrido El Americano, donde viene el corrido Soy el Mismo, el Benny, corridos que ahorita la gente está apoyando, ¿verdad? Entonces, sí viene muy completo el disco, nos está yendo muy bien con el disco. Es un parco para ver, ¿no? Exactamente, es el disco más reciente. ¿Cómo les va con esta onda de tocar muchos corridos? ¿Qué es para ustedes esto? No sé si hay alguien más por acá atrás. Pues para nosotros es, envasamos lo que es una historia de algún personaje, la encapsulamos, la encerramos en un verso para dárselo al mundo, ¿no? En manera de una canción, un comunicado, algo, algún hecho que esté pasando. Para nosotros eso es el corrido, llevar, comunicarle a la gente, pero nosotros transmitiendo lo que somos, músicos, música. Y hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí. No de alguna otra manera como suelen ser ahora en día la relación de los músicos con otras cuestiones. Pero, en fin, chicos, de entre este nuevo disco viene un tema muy interesante que ustedes no lo grabaron aquí en México. El video musical se grabó, si no me equivoco, en Medellín, Colombia, que es el tema de Popeye, que es la historia, más que nada, de Popeye, que es un fonsicario de Pablo Escobar. ¿Cómo les va con este nuevo sencillo que está muy padre? La producción, ¿qué me pueden contar de cómo fue para ustedes irse a Colombia a grabar? Pues, la ida fue muy cansada, la experiencia fue la bonita allá, ¿no? Pues, nosotros llevamos una imagen muy diferente a lo que hemos visto en las series, en lo que hemos visto. Llevamos una imagen muy diferente de la gente de Colombia. No, tal vez, a lo mejor no algo muy malo, pero sí peligroso, ¿no? Entonces, llegando allá al recibimiento de la gente fue muy diferente. No sé, son súper humildes. Nos quedamos con ganas de, yo creo que hasta ahí nos va a ir para allá. No, la verdad que bien bonito, igualmente, John Jairo, que es el señor Popeye, igualmente, una persona muy... Respetuosa. Muy respetuosa, o sea, siendo lo que ha hecho, como lo dice el correo, de lo que se está arrepintiendo, yo pienso que tiene muy buen corazón el señor. Así es, actualmente sabemos que Popeye tiene un libro, ha sido un personaje muy destacado, ¿no? En la historia que conlleva ser parte de Sicario, de Pablo Escobar. ¿Qué fue para ustedes, chicos, plasmar la historia justamente de este personaje? ¿Por qué deciden hacer una canción de Popeye? ¿Por qué? Bueno, pues obviamente como cada agrupación, como cada integrante, tenemos diferentes decisiones, tenemos diferentes metas, entonces nosotros lo que hicimos fue ampliarnos un poco más, y es un poco más internacional, hacer un corrido a una persona que igualmente ahorita está, como quien dice, queriendo agarrar una imagen de Pablo Escobar. ¿Por qué? Porque ahora ya viene su serie, viene en diferentes tipos de acciones, ¿no? Entonces fue por eso que decidimos, vimos una oportunidad mejor y bien plantada, ¿no? Entonces está funcionando muy bien, se está abriendo la música igualmente de nosotros internacionalmente, ya vamos para Colombia nuevamente ahora a entregar nuestra música ya, igualmente Estados Unidos, lo que es Miami, lo que es Florida, está reventando bien. No, me imagino, ¿no? Y lo que me encanta es que lleven el nombre de Tijuana en alto. Creo que sí, con mucho orgullo. Claro que sí, fuerza de Tijuana. Y platiquen otra cosa, chicos, el hecho de que Popeye ha participado con ustedes en este video, ¿qué les llega, no? Porque no necesariamente, siempre hay un actor, por ejemplo, que lo representa, pero en esta ocasión sale él mismo. ¿Cómo lo hicieron, eh? Se ríen. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo lo hicieron? No, pues, eso sí fue, se encargó la compañía, ¿verdad? Se encargó la disquera de todo ese papel, eso ya no es proceso de nosotros. Simplemente nosotros nos dijeron, para tal fecha es el vuelo, vuelan para Miami, de Miami se caen un día y se vuelan para Colombia y ya todo está listo. Venga, se confianza, muchachos. Una semana fuera de casa. Está bien, chicos. Vamos acá atrás porque andan muy quedaditos. Acá mi compañero, sí. Acá, acá en secreto. Acá, Héctor, te llevará. Empezar la fiesta ahorita, ¿ah? Es que no saben, aquí nos vamos a ir a una fiesta, entonces andamos agarrando vuelo. Chicos, platíquenme. Estamos despertando, ¿no? Estamos despertando, más que nada. ¿Cómo? Si son las 11.42. Del café, pues, ah. Platíquenme las redes sociales del grupo. ¿Cómo podemos encontrar su nueva música? ¿Cómo podemos estar en contacto con ustedes? Ah, pues, en cada red social existente ahorita, pues, los invitamos a que nos sigan y, pues, para que chequen lo más actualizado, ¿no? Ahí de la Fuerza de Tijuana. Hasta el Facebook, el Instagram. Snapchat, mi compañero. Anda de moda, ¿no? Exacto, ¿no? Tenemos que andar ahí, pues, comunicación en Snapchat. Igualmente, igualmente, por los personales, yo estoy como Paul Fuerza de Tijuana, ahí pueden encontrarme humildemente, estamos para apoyar a toda la gente, ¿no? Muy bien, ¿tu red, sucesos personales? ¿Las de ustedes? Claro que sí, yo por eso como Teto, Fuerza de Tijuana, me dicen Teto. Dicen que es un sobrenombre medio raro, ¿no? No, porque en el interior de la República significa diferente, pero aquí me llamo Héctor, así que por eso me dicen Teto, ¿no? Teto, muy bien. ¿Red Sociales? Adrián Suárez, lo que es mi nombre. El famosísimo Adrián Suárez. El famosísimo Adrián Suárez. Lo sigo como el igual de... A ver, ¿red, sucesos personales acá atrás? Jessy Madrigal, también me pueden buscar, con mucho gusto, estamos en contacto. Muy bien, chicos, gracias, Jessy. Y bueno, fanáticos yo creo que también dentro de San Diego y Tijuana, ¿no? Me imagino que esos fanáticos, ya lo mencionabas tú Héctor, son internacionales. Pues sí, la carrera va creciendo, va avanzando, entonces a lo que voy que es el último, donde sí se ha crecido mucho en diferentes zonas que antes no había tanto apoyo. Igualmente sí, pero nosotros crecimos aquí en Tijuana, Rosarito, todo lo que es La Baja y San Diego, ¿no? Ahí fue donde empezamos a trabajar desde hace tiempo. Entonces, sí tenemos una buena base ahí, tenemos muy buenas amistades y la gente nos quiere mucho también. Muy bien. Platíquenme rápidamente antes de ya mandarlos a que vean la producción musical que se llama Popeye, de la que estuvimos hablando. Platíquenme, nuevas fechas, nuevas presentaciones, ¿qué viene para Fuerza de Tijuana? A ver, le voy a tomar un poco la palabra, Adrián, porque está muy serio. También lo quieren escuchar las personas hablar. Bueno, vamos a lo que es aquí cerca del área, de lo que es el área de Temécula, vamos a un nightclub. Todavía no tenemos el nombre, pero sé que vamos para allá, ¿no? Vamos de carrerita, vamos y venimos. Este es lo que tenemos próximo. Tenemos, creo, lo que es la fecha de lo que es la parte de Luisiana y toda esa área ya más arriba. Un poquito más arriba, vamos a hablar un poquito más arriba. Vamos para lo que es la gira de Estados Unidos. Muy padre, que me imagino que tienen muchísimos fanáticos, chicos. Pues les deseamos el mejor de los éxitos en esta nueva gira de Estados Unidos, que tienen, ya lo dije, un sinfín de fanáticos. Y bueno, quiero que alguien, alguno de ustedes, me haga el favor, el honor de mandarnos a ver este video que se llama Popeye. Claro que sí, para toda mi gente bonita que le gustan nuestros correos, que le gustan nuestras canciones, mil gracias por todo el apoyo, se agradece de todo corazón. Igualmente, muchas gracias por el espacio que nos brindaron esta mañana. Que tengan buen día y les dejamos el corrido del Popeye con la fuerza, pero de Tijuana, oiga. ¡Gracias! ¡Gracias!